En este nuevo vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos vamos a comenzar a aplicar las claves que hemos encontrado en las estrellas a distintos sucesos profetizados en los últimos tiempos. El primero de ellos que vamos a ver en este vídeo es el aviso o sexto sello del apocalipsis. En sucesivos vídeos vamos a tratar también, además del aviso, de la llegada del anticristo conocido por Daniel como un pacto entre muchos. Hablaremos de la invasión de Gog, príncipe de Magog y de los 144.000 tomados de la tierra como primicias. Con esto daremos fin a la primera parte y comenzaremos una nueva serie de vídeos con un intervalo de la segunda parte de estos estudios. Empecemos por el aviso o sexto sello del apocalipsis. Vamos a tratar de los aspectos materiales, de los aspectos espirituales y de la fecha. En la fecha, en este caso, encontraremos la fecha siguiendo un orden inverso al que hemos seguido en el caso de la señal de la mujer. Empezaremos por las apariciones marianas, por los datos que da Garabandal. Seguiremos por la sagrada escritura, el apocalipsis, Amós y otros profetas. Y terminaríamos con la astronomía sagrada, deduciendo cuál es la fecha posible para este suceso. El nombre de aviso, empecemos por ahí. Procede de las apariciones marianas de Garabandal. Y se habla, en Garabandal, de que consiste en dos partes simultáneas. Una interior, que es a la que más importancia se le da, que consiste en ver nuestra vida ante Dios. Algo así como un juicio en pequeño. Y otra exterior, que es simultánea, que consiste en una catástrofe mundial, como dos astros que chocan. Que se detendrán las máquinas durante unos minutos, etc. La descripción progresiva de las consecuencias que hicieron en Garabandal, en un primer momento, dijo que nadie moriría. Dijeron las niñas que nadie moriría si no fuera de la propia impresión. Pero, más adelante, y ya en tiempo de las apariciones, dijeron que, si no hubieran visto el castigo, pensarían que el aviso es el mayor castigo que Dios ha enviado al mundo. ¿Por qué este aparente cambio de descripción sobre el mismo fenómeno? En realidad no es un cambio. En realidad es una evolución normal de una descripción que es progresiva. Cualquiera de nosotros que vea una película, inmediatamente contaremos lo que es más importante. Y al poco tiempo empezaremos a contar otros detalles. Y efectivamente esto pasó en Garabandal. Las niñas contaron lo más importante, la visión interior. Y de eso nadie moriría si no fuera de la impresión. Pero, posteriormente, se dieron cuenta de que eran una gran catástrofe. Y miraban al cielo de vez en cuando y tenían miedo. Entonces, de los aspectos exteriores, se dijeron que era una especie de catástrofe. Es un fenómeno que será visto y sentido en todas partes del mundo. Esto nos lleva a un fenómeno astronómico. No hay ningún otro fenómeno que pueda ser visto y sentido en todas partes del mundo. Y de hecho, Conchita siempre decía, siempre pongo como ejemplo dos estrellas que chocan entre sí. Es como dos estrellas que chocan entre sí y despiden gran luz, pero no se caen. Las cosas quedan allí en el firmamento. Y por tanto no nos va a herir físicamente. Pero vamos a verlo desde aquí. Se verá primero en el aire, en todo el mundo. E inmediatamente se transmitirá al interior de nuestras almas. Simultáneamente, que ocurre el fenómeno exterior, tendremos el fenómeno interior en nuestras almas. Y este fenómeno, el propio fenómeno de las estrellas, no producirá daño físico. Se produce lejos. Eso de que dos estrellas choquen. Que ya veremos que la Sagrada Escritura precisa mucho más. ¿Qué significa eso de que dos estrellas choquen? Pero nos espantará. Y además nos espantará porque en ese preciso instante veremos a nuestras almas. Veremos ese fenómeno interior. Y dentro de ese aspecto exterior, dijo Conchita, si no hubiese sabido lo que era el castigo, ¿qué más castigo que el aviso que va a venir? Esto ya lo dijo en el año 1965. En la Sagrada Escritura también se habla del aviso. Se habla como una de esas señales de las que decíamos en el anterior vídeo. Que eran no previsibles. Una señal de la luna. Una señal que es un comportamiento dispar del sol. La luna y su iluminación siempre dependen de la iluminación del sol. Y sin embargo en este caso se dice que la luna estará roja como sangre. El sol estará negro. No cabe naturalmente esta posición. Dice Joel, el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre. Ante la venida del día de Yahvé grande y terrible. Y dice el apocalipsis que ahora iremos desgranando. Cuando abrió el sexto sello se produjo primero un violento terremoto. Segundo, el sol se puso negro como un paño de crin. No exactamente negro sino como un paño de crin. Los crines de los caballos son de tres colores. Blancos, marrones y negros. Es decir, como las brasas. Como unas brasas se puso. Y la luna toda como sangre. Como reflejando esa luz roja que llega de unas brasas. Y a su vez dice San Lucas que en aquel momento en la tierra habrá angustia de las gentes. Perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Angustia de las gentes. ¿Cuál es el posible origen de esta catástrofe natural del aviso? Pensando en los posibles fenómenos astronómicos. El más posible es el de una enana marrón que se interpusiera en algún momento de su órbita. Entre la tierra y el sol. Provocando un eclipse de algo como negro, como de brasas. Visto desde la tierra. Y dicho en palabras de Garabandal como si dos estrellas chocaran. Y sin duda con efectos eléctricos que serán aterradores. Entonces en el momento en que pasa esa enana marrón que tiene gran masa. En ese momento la tierra que está inclinada de modo natural vuelca los polos por el influjo de la masa y de la fuerza magnética. No se olvide de que el 70% de las estrellas enanas marrones que sobre todo lo que dan es calor. La hemos representado con cierta tonalidad roja. Pero en realidad en el cielo estas estrellas su luz no sale hacia afuera. Son de un tamaño insuficiente para que sus reacciones nucleares se vean en la superficie. Y por tanto lo que producen es mucho calor. Para detectarlas hay que verlas en el espectro infrarrojo. Y solamente cuando ya esté cerca del sol entonces de algún modo reflejará esa luz del sol. O si está cerca pues entonces se verá a lo mejor ciertos coloridos rojos. Para que nos hagamos una idea de lo que es una estrella enana marrón aquí hay una cierta comparación de tamaños. En realidad estos tamaños de la Tierra, Venus y Mercurio deberían ser aún más pequeños. El de Júpiter podríamos tomarlo como el básico unitario. Y a la derecha vemos lo que sería una estrella enana marrón. Entre 6 y 200 veces el tamaño de Júpiter. Esas son las estrellas enanas marrón. Y como decía solo son detectables por la observación infrarroja. Y desde hace 20 años las distintas agencias espaciales han tenido y financiado programas espaciales para observar en el espectro infrarrojo. Programas de alta tecnología que requieren refrigeración de los píxeles de los puntos sensibles de la imagen por debajo de 270 grados. Para poder detectar ese calor en ese sensor. Y se han hasta ahora contabilizado 9 programas espaciales desde los años 80. De la NASA, de la Agencia Europea Espacial, de la Agencia Japonesa y sin duda de los rusos aunque son desconocidos. Cuando se produzca ese acercamiento de la estrella enana marrón que no llega a chocar con la Tierra ni mucho menos. Pues entonces el núcleo de la Tierra que es más denso que el manto y la corteza. Es atraído gravitatoriamente de modo diferencial y esto produce el primer efecto que dice el Apocalipsis. Hubo un gran terremoto. ¿Dónde? En todas partes. En todas partes porque el núcleo intenta como salir del centro de la Tierra. Por ser atraído desde más cerca que el Sol por una gran masa. Y entonces se produce un resquebrajamiento de la corteza. Y se produce con este resquebrajamiento todo tipo de terremotos, volcanes, etc. Que serán parte de los fenómenos asociados a esta catástrofe. Y luego dice el Apocalipsis que el cielo se enrolla como un libro. Los libros antiguamente eran rollos. Por tanto, pues el cielo que siempre está estable de pronto parecerá como que se enrolla. ¿Qué significa esto? Porque continúa diciendo que todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, de sus sitios. Pues sin duda significa el vuelco de los polos. Porque nosotros que estamos acostumbrados a ver al Sol salir por el este y ponerse por el oeste, de pronto lo veremos que el Sol se va hacia el sur inmediatamente. A mediodía, por ejemplo, o en cualquier otra hora. O al revés, las estrellas en el otro hemisferio. En el otro lado, pues veremos que se van hacia el norte. En consecuencia, ese volco afectará inmediatamente al magnetismo y por tanto a la producción de electricidad, que nos quedaremos sin electricidad durante cierto tiempo. Y provocará por la inercia una onda de marea. Y las cosechas, porque cambiarán las estaciones, pues probablemente se perderán absolutamente. Y se acentuará una crisis económica como consecuencia de esta catástrofe. En un momento determinado, por tanto, se verá el Sol negro. La luz como sangre. Y se producirá ese vuelco. El color de la luna no es más que el reflejo de esa estrella que está tapando al Sol. Veamos cómo se produciría en animación este momento de enrollarse. La Tierra gira a un ritmo y con una exactitud inmensa. Es la que produce el gran reloj astronómico, este giro tan exacto. Y gira constantemente desde que fue creada. Y en un momento determinado, en concreto cuando llegue al mediriano de Israel, aproximadamente en ese momento volcará 180 grados. Aunque hemos parado en esta animación el movimiento de traslación, pero el movimiento de traslación siempre continuará para poder significar. Y continuará en adelante la Tierra aproximadamente con la misma inclinación que tenía. Pero cambiados los hemisferios, cambiado el norte, cambiado el sur. Y por supuesto el este y el oeste. Hay ejemplos posibles en la historia, en la reciente historia de estos sucesos. Uno de ellos, quizás el más notable, es el hallazgo de mamuts congelados con comida prácticamente recién fresca en su estómago. De alguno de estos mamuts se ha llegado a conseguir hasta sangre todavía en estado líquido. Por el rápido nivel de congelación que sufrieron. Es decir, eran herbívoros que vivían en lugares en donde se producía gran cantidad de vegetales. Y sin embargo mueren congelados en lugares en donde no hay vegetales. Bien, la Sagrada Escritura nos habla de otro fenómeno, que es una onda de marea. Dice San Lucas que en la Tierra habrá angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Muchos vivimos a cientos de kilómetros de las costas y nunca, cuando hemos leído este texto, decíamos cómo podrá ser que oigamos el mar desde donde nosotros vivimos. Porque estas cosas el Señor no las decía sólo para los que vivían a las orillas del mar. Como un temporal más habrá estruendo del mar y de las olas. Y nos lo explica un poco mejor el Amos. Dice, el que hace, él hace las playas, playa desde Orión. Rueca en mañana las sombras y hace oscurecer el día en noche. Es el momento que estamos hablando del vuelco. Y en ese momento él llama a las aguas del mar y sobre la ar de la tierra las derrama. Pero en otro texto también Damos dice, y para poner claro el ejemplo, dice No se estremecerá por ello la tierra y hará duelo todo el que en ella habita. Subirá toda entera como el Nilo. Se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto. Es conocido el fenómeno de las inundaciones periódicas que tenía el Nilo antes de ser regular. Y que era el que daba la vida cada año en Egipto. Pues igual las aguas, el mar, subirá toda entera como el Nilo. Y luego bajará como el Nilo de Egipto. ¿Qué diferencia hay entre un tsunami y una onda de marea? No estamos hablando de tsunamis. El tsunami, su origen está en un movimiento, por ejemplo, en el fondo del océano. Que pone en marcha el área, pone en marcha al agua que está justo encima del movimiento. Una pequeña cantidad que se expande en los dos sentidos y termina llegando a costa con una ola de 2, 10, 15, 20 metros. Pero al fin y al cabo que penetra un poco en la tierra, pero no puede penetrar más porque no hay una gran masa de agua que esté afectada por el desplazamiento del gol. De esa fractura, de ese fondo del mar. Una onda de marea no es esto. Una onda de marea puede ir a muy distintas velocidades. Su movimiento es como el movimiento del arranque de un coche. Eso es lo que produce, desestabiliza el mar, el vuelco. Y entonces, como si todo repentinamente viajara en otro sentido, entonces el mar tiene una energía y se mueve toda la masa de agua. No se mueve a la velocidad de una onda que ha sido golpeada. Se mueve a lo mejor en algunos momentos a menor velocidad. Pero la masa de agua que está involucrada es muy superior. Y ya no estamos hablando de 10 ni 20 metros de ascenso, porque todo el mar se viene encima del continente, como dice Amos, como el Nilo. Como el Nilo. Y empieza a producirse unos vaivenes de una onda de marea que primero va en un sentido y después tiene en el otro sentido, y después en un sentido y después en otro sentido. Y que probablemente tardará días, semanas o incluso meses hasta que de nuevo se llega a la situación estática. Poco a poco descendiendo. Todas esas ondas de marea son globales. El mar primero entra, después sale, primero entra, después sale. Y entonces las alturas no son las de un tsunami. El fenómeno no viene precedido probablemente por una ola, sino que empieza a subir el mar y en el minuto siguiente ha subido un metro y en el siguiente ha subido otro metro y otro metro, y así durante horas. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de lo que sería subir 100 metros el mar en las costas de Europa Occidental. Vemos áreas que quedarían absolutamente anegadas. Vemos las zonas de los Países Bajos, de Inglaterra, de Francia. De el Ródano, de Francia, del Mediterráneo, de toda la costa española especialmente. Del valle del Guadalquivir, del valle del Tajo en Lisboa, del norte del mar Cantábrico. En la Salet dijo la Virgen que Marsella será tragada por las aguas. Y por hacer un simple cálculo de lo que esta catástrofe puede suponer, en la península ibérica viven entre 0 y 100 metros de altura unos 28 millones de personas, de un total de 57-58 millones de habitantes. Más de la mitad, casi la mitad, solo a 100 metros de altura. Y 100 metros de altura puede no ser una altura suficiente para una onda de maría. Veamos cómo subirían en América. Cada golpe son 50 metros. Llevamos 150 metros. 200 metros. Aquí 250 metros. Atlanta, 300 metros. Todo Nueva York, 350 y 400 metros. Fíjense los grados de inundación que podría suponer si las ondas de marea alcanzan estas alturas. Lo cual no sería improbable. Bien, una gran catástrofe, pero no final. La inercia de la rotación de la Tierra, como una peonza, mantendrá, tras el vuelco, una inclinación del eje de giro de la Tierra muy parecida a la actual y, por tanto, la sucesión de las cuatro estaciones. El Señor lo dijo en el Génesis después del diluvio. Mientras dure la Tierra, cementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Y también lo dice el libro de la sabiduría, que para preservar a tus hijos de todo daño, especialmente en aquel momento a los israelitas, la creación entera obediente a tus órdenes se reizó de nuevo en su propia naturaleza. Bien, pues veamos la segunda parte del sello, del sexto sello. Veamos la parte espiritual. Decíamos que una cosa eran los efectos materiales, otra cosa eran los efectos espirituales. Y dice la Sagrada Escritura, que los reyes de la Tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, son siete grupos de personas. Y al final incluye a todos, esclavos o libres, yo diría, demócratas o en países totalitarios. Dice, todos se ocultaron en las cuevas y en las peñas de las montes. Y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse? Es decir, espiritualmente hay dos cosas. Uno, se oculta. El hombre intenta ocultarse debajo de las peñas, donde sea. Pero no logra evitar que la vista del que está sentado en el trono. Y le han visto con una gran cólera. Gran día de su cólera. ¿Y quién podrá sostenerse? Ese juicio interior que ahora veremos. Dice que se ocultaron en cuevas y en las peñas de los montes. Desde hace más de 30 años, existen en Estados Unidos patentes de tuneladoras con motor nuclear, cuyos detritos se inyectan en las paredes conforme va perforando, vibrando, a unas altísimas temperaturas de 2000 grados en su cabecera. Y pueden alcanzar velocidades de perforación de 7 kilómetros al día. Y las patentes están visibles para todo el mundo en Internet. Con estas tuneladoras se han hecho kilómetros, miles de kilómetros. Este es un mapa posiblemente de los túneles y de los centros de distribución de esas redes de túneles. Porque los hombres querrán meterse, especialmente esas túneles en las zonas altas de Estados Unidos. Como vimos antes, que era la que nos enondaba. Y son túneles de gran amplitud, caben en ellos ampliamente tracts de aprovisionamiento y conducir en las dos direcciones. Y han sido probados ya para refugio de personas. Y en ellos se tienen áreas de cultivo y perfecto aprovisionamiento. Y entonces, pues intentarán meterse los hombres, aunque sean las peñas, en las cuevas. Pero, al pesar de todo, habrán visto al que está sentado en el trono y la colera del cordero. Y como dice San Pablo, dice, ah, entonces veremos cara a cara. Ahora, ahora conozco solo de modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Conoceré la verdad de mi vida y de mis acciones. Porque el Señor quiere que el hombre sea consciente y por eso le avisa. Le avisa antes de que perezca. Y en Garabandal, las niñas dieron cantidad de detalles sobre estos aspectos interiores. Dijeron que ese mera al cordero sería una revelación de nuestros pecados. Estos son textos exactos, literales de ellas. Se hallarán completamente solos, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Tendrás una visión del aviso, distinta de la mía, porque tus pecados son distintos de los míos. Es un juicio particular. Será para el bien de nuestras almas. Para que podamos ver en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Y como consecuencia, sentiremos un gran amor hacia nuestro Padre y Madre Celestiales. Y pediremos perdón por todas nuestras ofensas. Cuando veamos la gravedad de esos pecados. Y decía Jacinta, el aviso es para todo el mundo, porque Dios desea nuestra salvación. La finalidad de todas estas cosas no es aterrorizarnos, es nuestra salvación. Su finalidad es que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Por consiguiente, debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlo con temor. Porque Dios no envía las cosas para causar terror, sino con justicia y amor, para el bien de todos sus hijos, para que alcancen la dicha eterna y no se condenen. Pero condenarse es el verdadero problema. Y Canchita decía que estos aspectos interiores serían una corrección de la conciencia del mundo. Y, como siempre, nos interesa con la astronomía, que es un reloj saber cual. En Garabandal, aquí es donde seguiremos el orden inverso al que hasta ahora habíamos seguido. Primero será la escritura, después las apariciones marianas. Ahora va a ser al revés. Garabandal dijo la Virgen que sería como máximo en los doce meses anteriores del milagro. Hemos visto que el milagro y la señal de la mujer del Apocalipsis es lo mismo. Por tanto, conocemos la fecha de la señal de la mujer. El 13 de abril del 2017. Por tanto, entre el 13 de abril del 2016 y el 13 de abril del 2017, tenemos el dato para dónde buscarlo. En el Apocalipsis también se nos da algún dato. Se nos dice que la luna estará como sangre frente al sol negro. Es decir, la luna tiene que estar en una posición que refleje, si no al sol porque está tapado, a esa otra estrella que le está tapando. Y que le está mandando la luz roja. Por tanto, la posición de la luna tiene que ser como la posición cercana o la misma que la luna llena. Y solo hay doce, trece lunas llenas en doce meses. Pero el Apocalipsis da un dato más todavía. En el capítulo 9, en la quinta trompeta, habla de una picadura extraña. Una picadura que produce tormento como el del escorpión. Pero curiosamente no mata, puesto que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Deseará morir y la muerte huirá de ellos. Por tanto, no es un veneno físico que se ha inoculado. Es algo que tiene otro carácter. Porque además es selectiva esa picadura. Hay algunos, curiosamente, los que llevan en la frente el sello de Dios. A los que no pueden ser picados. Por tanto, no estamos hablando de una picadura material, sino de una picadura espiritual. Probablemente la que produjo vernos personalmente ante Dios. Y ver la verdad de nuestra vida, de lo que había sido hasta ahora. Y por tanto, eso produce tormento y muchos buscarán la muerte y no la encontrarán. Porque no es una... Y curiosamente dice que esa picadura atormenta durante cinco meses. Cinco meses. Estábamos... Cinco meses es un plazo entre cero y doce meses. Pues vayamos a la astronomía y veamos cuándo cae la luna llena de cinco meses antes de la señal de la mujer. Y la luna llena de cinco meses antes es el 14 de noviembre del 2016. Que por otra casualidad, ahora veremos los mapas estelares de ese momento. Pero por casualidad, resulta que esa semana es la semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Que obviamente no será posible realizar. Y por tanto, se mantendrá el actual presidente más tiempo en el poder. También ese día, el 13 de noviembre, cinco meses antes, es San Leandro en el santoral de la iglesia. Y San Leandro fue el obispo que convirtió al virrey San Hermenegindo, cuya festividad es el 13 de abril. Es decir, los santos de ambas fechas estuvieron absolutamente ligados en la tierra. Y además, el 13 de noviembre y el 13 de abril son exactamente el anterior y el posterior a los seis meses que hubo apariciones en Fati, que fueron los trece de cada mes. Por tanto, es como decir, esto tiene que ver también con todo lo que os revelé en Fati. Especialmente en la parte interior. Especialmente cuando enseña el infierno a aquellos niños. Cuando luego les hace ver que los pecados tienen unas consecuencias en esta vida. Bueno, pues efectivamente casi es luna llena. La de cinco meses antes casi es luna llena. En el periodo de luna son 29, por tanto luna llena serían 14 y medio. Estamos ese día en 13,89 días de antigüedad. La luna ese día está casi llena en la constelación de la ballena. La ballena es la bestia del mar. La bestia del mar es la que tiene que ver una de las dos bestias del apocalipsis. Pero está a los pies de Aries, del cordero. A pesar de que la luna y en estos últimos tiempos siempre representan cosas malas, está siempre dominada por el cordero. Pero ella pertenece a la bestia del mar. Pues ese día, que es domingo, esta será la posición de la luz. Por tanto, puede reflejar perfectísimamente luz roja. ¿Y el sol? ¿Hacia dónde buscaba el sol ese día? ¿Hacia dónde buscaba esa estrella en Anábaro? Pues en la dirección de la constelación de Libra. Ese día estará en Libra. ¿Y Libra qué significa? Libra es la justicia. Se ha pecado y hay que pagar un precio por el pecado. Ese es el simbolismo en la astronomía salvada. Bien, veamos además lo que dice Amos para intentar precisar un poco más las cosas de este fenómeno. Dice en el capítulo 8 que ya ha llegado la más dureza para Israel y por tanto Dios está enfadado y ya no quiere pasarle ninguna más en la purificación de Israel. Y está Dios airado por la extorsión económica a los humildos y dice exactamente el texto. ¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso? ¿Cuándo pasará el novilunio? ¿Cuándo podremos? Esto parece en los mercados 24 horas que actualmente existen y que van provocando la extorsión económica a los humildes. Dice para achicar la medida y aumentar el peso, los intereses, falsificando balanzas de fraude, intereses abusivos. Para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano. Es decir, en una situación de extorsión económica, en una situación económica global de que extorsiona a los humildes, en ese día sucederá aquel día, oráculo del Señor de fin, que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tiniegros. Los tiempos de Dios son claros. Y además aquí dice que será a mediodía. Entonces dice uno, ¿y a mediodía en dónde? Pues lógicamente debe ser a mediodía, mediodía en Jerusalén, cuando empiece el momento del vuelco. ¿Por qué? Es importante saber cuándo empieza el momento del vuelco. Ahora veremos. Este será el momento. La parte que está con sol y la parte que es de noche, de día y de noche, a las nueve horas, que es el mediodía más o menos en Jerusalén, a las nueve horas o trece. El 13 de noviembre, como se ve, la luna está llena, como sangre. ¿Por qué es importante? Porque el momento de los múltiples meridianos que tiene la tierra, el momento en el que empiece, tiene mucho más radio de giro. Tiene mucho más radio de giro que en otros lugares, en donde que es a 90 grados y a la altura del ecuador. Esas zonas no tienen giro, casi. Por tanto, hay zonas que es donde empiece el medidiano que sufrirán más porque deben recorrer un camino mayor y, por tanto, estarán sujetas a mayores huracanes, a mayores efectos de marea, de la onda de marea. Y otras que estarán sujetas a menores efectos de la onda de marea. Por tanto, en un mapa podemos intentar ver esos lugares que tendrán efectos máximos o mínimos dentro del hueco. Y tomando el medidiano de Jerusalén, vemos que casualmente es de las zonas que menos agua tienen en toda la tierra. Por el contrario, ese medidiano es luego el que vemos aquí en el extremo. Y en el Pacífico está absolutamente... No tiene tierra, solo es océano. Y por otro lado, las zonas de menor sufrimiento en ese hueco, pues curiosamente son las zonas de Indonesia y aproximadamente en el norte y el sur de América, la zona de Venezuela. Estos medidianos, y especialmente en su conjunción con el Ecuador, pues tendrán menos sufrimiento. Curiosamente, para posteriores vídeos, tengan en cuenta que estos medidianos afectan principalmente a dos países, a Estados Unidos y a Chile. Estos países, ya que han sido menos castillados con este vuelco, probablemente en otro momento tendrán esa purificación que Dios mande más adelante. Y entre las consecuencias que todos veremos a partir de ese momento será que el sol hoy en día lo vemos siempre caminar desde el este hacia el oeste. Y lógicamente cuando se dé el vuelco, será al revés. El sol caminará desde el oeste hacia el este, con cantidad de implicaciones en estos pequeños años. Bien, pues como en todos los anteriores vídeos, terminamos diciéndolo que hasta aquí conocemos por la astronomía sagrada, de lo que será la última semana de la 10. Ya conocíamos en plazo máximo la homilación de la desolación, el milagro y una tétrada bíblica que no sabemos interpretar correctamente todavía. Pues ahora ya conocemos un dato más, que en el 13 del 11 de 2016 será el aviso. El sexto sello, una gran catástrofe. Como siempre, todos estos contenidos pueden verlos en un libro electrónico que pueden descargarse haciendo clic en el enlace de la descripción aquí abajo de este vídeo. En el próximo vídeo seguiremos aplicando la clave encontrada a las estrellas en los temas que anteriormente vimos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.